Amigos de Desayunos Informales, son 9.48 de la mañana y vamos a hablarles ahora de un tema muy importante que es la Feria del Libro. Sí, es un momento que a mí me da mucha culpa porque uno va, visita la Feria del Libro y ve un montón de cosas que le encantaría leer y que a veces no le termina dando el tiempo. Bueno, empezó como se hacía todos los años en la Esplanada y en los entrepisos de la Intendencia de Montevideo. Allí van a estar presentándose los últimos libros de autores locales. Va a haber charlas, talleres y otras actividades para todo público. Como todos los años, la Feria es organizada por la Intendencia junto a la Cámara Uruguaya del Libro. La entrada es gratuita y si bien este año va a haber aforo por la endemia o la pandemia, no hay que inscribirse para visitar la actividad cultural. Vamos a estar hablando de las principales novedades que se vienen este año. Estamos en contacto con Álvaro Rizzo, que es el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes por la comunicación. Buen día, bienvenido. Bueno, Rizzo, para quienes están en el mundo del libro, ¿qué relevancia tiene la actividad en la agenda anual? Enorme. Esta es la principal actividad que tiene el libro en el Uruguay. Y el año pasado, cuando no la pudimos hacer, sentimos mucho la ausencia. Fundamentalmente porque este enorme espacio que hay aquí en la Intendencia, que ocupa todo el atrio y una gigantesca carpa que tenemos en la esplanada, alberga una cantidad de títulos que es imposible mostrar en otro acontecimiento. No hay librería que pueda contener todos estos miles de títulos que están allí. Por otro lado, también, como la pandemia lo que hizo fue imposibilitar las presentaciones presenciales, esta es una excelente oportunidad para que los autores vengan, presenten sus novedades, estén en contacto con los lectores. Esa cosa es insustituible de contacto entre el que escribe y el que lee. Bien, y este año, justamente, como venimos de un año en el que fue suspendida la feria, ¿cuáles son las prioridades para ustedes, aparte, bueno, obviamente, de esto que acaba de mencionar, de mostrar todos esos títulos, pero en el reencuentro con el público, con la actividad presencial, más allá de los protocolos que obviamente se van a mantener, ¿qué es lo importante para ustedes en esta cuadragésima tercera edición? Bueno, la alegría de poder hacerla. Realmente, mirá, nosotros, la Cámara del Libro con la Intendencia estuvo trabajando a lo largo del año y teníamos muchísimas incertidumbres, ¿verdad? La emergencia sanitaria cambiaba, subía, bajaban los casos, entonces hasta último momento no supimos bien si la íbamos a hacer o no. A fin de agosto concretamos definitivamente con la Intendencia Municipal de Montevideo, la Cámara la organiza esta feria desde el año 78, ha cambiado de sedes, ha estado en varios lugares de Montevideo, pero aquí, en 18 y Ejido, que es donde nos gusta estar, recién a fin de agosto la Intendencia nos confirmó que la podíamos hacer acá. Entonces, es eso, es la alegría de volver a tener la feria, es el reencuentro, por ejemplo, con los premios Bartolomé Hidalgo, que organiza también la Cámara Uruguaya del Libro, que van a ser entregados este próximo sábado a las 19 horas, ya quedan todos invitados. Entonces, es eso básicamente, es que las empresas, que la industria cultural uruguaya pueda mostrar toda su producción, pueda exhibir toda su producción y que así como te decía de los escritores, que también los empresarios, los libreros, todos los profesionales del libro que están trabajando acá, que son muchos, tengan ese contacto fantástico con el público, ¿verdad?, que se provoca solamente aquí, en esta feria, que tiene una programación gigantesca, también muy enfocada, sobre todo en las mañanas, a lo que es el libro infantil y juvenil. Todas las mañanas aquí en la feria, hasta primeras horas de la tarde, estamos abocados a una programación para los libros de niños y de jóvenes, y esa presencia de los autores, ese contacto con los niños, como ustedes ven, la feria recién se está levantando, recién está madrugando, porque habrá las días, pero dentro de un rato se llena de niños aquí, dentro de un rato es un bullicio divino que nos encanta. Y bueno, y así muchísimas presentaciones que se dan a conocer en la página web de la Cámara Uruguaya del Libro, día a día, pueden inscribirse para participar, como bien dijeron ustedes, la entrada es libre, es gratuita, no se cobra por ingresar, y es un paseo familiar, porque hay libros para todos los gustos. Ya se notaba que la gente tenía ganas de estar en la feria del libro, en estos primeros días ya se ve que ha ido mucha gente a participar, ¿no? Había, sí, había apetito, había apetito. Si bien el año pasado pudimos hacer una feria alternativa, que llamamos Plaza del Libro, en Plaza Independencia, una feria más pequeña, en un momento que la pandemia había cedido un poco, es incomparable tener este espacio gigantesco, tener a toda esta cantidad de gente aquí trabajando, colaborando. Y además este es un gran ejemplo de lo que se puede hacer entre la actividad comercial privada y el apoyo del Estado, ¿verdad? Esta es una feria organizada por la Cámara del Libro, pero que no es posible realizar sin el apoyo de la Intendencia Municipal de Montevideo y sin el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura. O sea que es un esfuerzo de todos la posibilidad de entregar a la ciudad de Montevideo y el Uruguay una feria de estas dimensiones. ¿Cuánta gente pasa por la feria del libro en un año? Bueno, ojalá pase mucha. En general pasan... Nosotros... Es muy difícil hacer un cálculo real, real, porque estamos en un espacio público, ¿verdad? Que la gente viene a ver los libros y a hacer los trámites. Pero de todas formas calculamos que son unas... Alrededor de 100.000 personas pasan por la feria del libro. Las actividades culturales atraen mucha gente. Ayer tuvimos varias que estuvieron con aforo lleno. Entre otras, el ex presidente Lacalle, Lacalle Herrera, padre, ¿verdad? Estuvo en una presentación. Y así todos los días. Estamos trabajando, por suerte, con las actividades culturales, con mucha gente, y con mucha gente paseando por aquí. Recién, como te decía, están abriendo, están saliendo los encargados de los stands. Vamos a abrir ahora a las 10. Y el horario además es muy extenso. O sea que no está aquello de no llegué, se me hizo tarde, porque va desde las 10 de la mañana, ahora abriendo, hasta las 10 de la noche, de lunes a sábados. Y los domingos vamos de 14 a 10 de la noche. Muy bien. Álvaro Rizo, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro. Muchas gracias por estos minutos y que sea una fiesta. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Gracias, Rizo. Que pasé bien. Muchos éxitos. Bueno, ya está llegando el final.